¿De qué me ha servido amarte? Dime tú que no entiendo ¿De qué me ha servido amarte? Si lo que hago es perder ¿De qué me ha servido amarte? Porque siento una culpa ¿De qué me ha servido amar? Alguien que me lo explique Que yo tengo la culpa de amarte sin control Que yo tengo la culpa, ay que nunca le puse un stop Que yo tengo la culpa de amarte sin control Ay, yo tengo la culpa porque nunca te dije no Ay, yo tengo la culpa La culpa es mía Y lo sé A ver, es que en verdad no lo entiendo He pasado una vida regalando, regalando todo de mí Que yo tengo la culpa, ay que nunca le puse un stop La culpa la tengo Que yo tengo la culpa De amarte sin control Ay, yo tengo la culpa Porque nunca te dije no Ay, yo tengo la culpa Y 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 yo 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 Y yo 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 Y yo 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 X Bien IM Hmm Welcome to O revealed Ay, la culpa, la culpa la tengo yo La culpa la tengo yo Que yo tengo la culpa De amarte sin control Ay, yo tengo la culpa Porque nunca te dije no Ay, la culpa, la culpa la tengo yo Ay, la culpa